Luchando por su vida se encuentra Natali Luna, de 17 años, quien fue arrollada por una ambulancia cuando salía de la sede del Sena a bordo de una motocicleta en la vía nacional del municipio de La Jagua de Ibirico. Cesar, la joven, quien es aprendiz de la institución educativa, cayó inconsciente al pavimento y de inmediato fue auxiliada por los paramédicos de la ambulancia de Aprexi, involucrada en el siniestro vial, luego trasladada en otra ambulancia al hospital Jorge Isaac Rincón Torres de La Jagua, donde al cierre de esta edición permanecía bajo pronóstico reservado, Luna se trasladaba en una motocicleta de placas KF-X 72G, la cual quedó casi debajo del vehículo de asistencia médica pertenecientes al municipio de Aguachica. Según versiones de algunos testigos del hecho, al parecer la joven quiso tomar la vía nacional sin percatarse de la cercanía del vehículo. Sobre las causas del accidente, las autoridades investigan para esclarecer los hechos. Conductores que transitan por esa vía aseguran que en el lugar se necesita un reductor de velocidad, ya que la salida del Sena se ha convertido en un peligro para los estudiantes y los choferes que circulan por esa vía. Familiares y amigos de Natal y Luna piden cadenas de oración por su pronta recuperación, ya que el estado de salud es delicado, tras sufrir múltiples fracturas y un fuerte golpe en la cabeza que la dejó inconsciente en la carretera. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del César.